El Espíritu Santo Se paró el día de la noche Pero al encontrarse por primera vez Ocurrió el eclipse Enseguecidos el uno por el otro Desprotegieron a la humanidad Que sufría las consecuencias De un sol Que nunca se ocultaba El pueblo Cansado Se quejó por medio de rituales Pidiéndole a los astros El retorno de la noche El sol decidió perseguirla Eternamente Hoy Ambos Viven así Separados El sol finge que es feliz La luna No logra esconder Que está triste Pero ambos Viven a la espera Del eclipse Ese instante En que se vuelven A encontrar Música 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 Música